Muerto en vida, cantinero, sirva más trago El talento de Néstor Delgado lo ha llevado a trascender las fronteras. En esta oportunidad se encuentra participando en un concurso llamado Latino Show Music Awards. Este evento reúne en un solo lugar a los artistas internacionales, productores, managers, compositores, sellos disqueros, empresarios, medios de comunicación, productoras audiovisuales y personalidades del mundo del espectáculo, donde a través de conferencias nos cuentan el proceso de cómo llegar a ser los mejores del mundo en el show business. En esta primera ronda Néstor necesita estar entre los 100 concursantes con más likes en Instagram, por lo tanto solicita la ayuda de sus seguidores. Y hoy les tengo una gran invitación para que todos ustedes me colaboren. Con un like, solamente un like, les quiero contar que estoy en un concurso de Latino Show Awards. Es un concurso que comprende cuatro etapas. Latino Show Awards es una impulsadora de talento latinoamericano. Y el día de hoy estoy participando en ese concurso que es una convocatoria de talentos, donde las primeras 100 personas en esta primera etapa, con mayor cantidad de likes en Instagram, pues pasan la siguiente ronda. Es muy sencillo votar por Néstor. Lo único que se debe hacer es ingresar a su Instagram y darle like al post que allí se encuentra. Solo aldrán los likes en esta aplicación. Los quiero invitar para que me colaboren. El post está en Instagram, en mi Instagram, Néstor, Raya al Piso Delgado. Ahí le pueden dar me gusta y me pueden ayudar a compartir para que más personas vayan y le den me gusta. El premio en este concurso es bastante jugoso y la invitación para todas las personas es apoyar a Néstor Delgado, un artista santandereano, oriundo de Valle de San José, que quiere sacar adelante su carrera musical. El concurso es un concurso muy chévere que lo que hace es al campeón darle 15 mil dólares. Estos 15 mil dólares con el fin de impulsar la carrera musical. Se compone de cuatro etapas, esta es la primera y pues depende de todos ustedes para que personas como nosotros que queremos salir adelante en la música, pues podemos pasar a la siguiente etapa. Hasta el 30 de abril se puede votar. Síganlo en sus redes sociales y apoye su proyecto. La primera convocatoria hasta el 30 de abril simplemente tienen que ir y darle me gusta, no más y ayudarme a compartir para que las demás personas sepan de este concurso. Muchísimas gracias a Tele San Gil por siempre apoyar el talento santandereano y a todos ustedes un abrazo gigante por la colaboración, que Dios los bendiga. Ya saben, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Néstor Delgado y en Instagram como Néstor Rayalpizo Delgado.